Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta Lucky Good Looking. En el segundo lugar por fuera Bituni. En el tercer lugar King George. Cuarto Peruviano. Quinto Partagas. Así recorren los primeros 400 metros con Lucky Good Looking en punta. Lleva tres cuartos de cuerpo. Medio cuerpo. Segundo Bituni. Tercero King George. Cuarto Peruviano. Quinto Partagas. Luego Don Benito. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros con Lucky Good Looking en punta. Lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando King George. Tercero Peruviano. Cuarto Bituni. En los últimos 250 en la punta Lucky Good Looking. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. Segundo King George. En los últimos 80. Lucky Good Looking en punta. Tres cuerpos. El segundo lugar para King George. Van llegando a la meta. Tercero Bituni. Cuarto en línea. Peruviano con Partagas. Luego Don Benito. A continuación Herr. De colero Peter. Ganar la séptima del programa. El número 6. Lucky Good Looking. Con la monta del jinete Diego Lozano.